Bueno mi gente, y por aquí ya nos trasladamos a otro lugar. Denle algo, Saúlito, que le ayude. Ya nos trasladamos a otro lugar, mi gente. Así es de que, miren, por aquí traigo... Te vas a golpear. Por aquí traigo lo que ya ustedes ya vieron. Ajá, miren, se vino en la olla. Se vino en la olla. Y por aquí traigo la colilla. Aquí viene Tomito, bien alivianado. Con un subolzón y Saúl con una azucarera. Más a sautapala. Ya no se ve que llevas ahí. Ay, ¿qué tiene? Ahí sí pones el antiguo. Y yo aquí lo llevo bien. Sí. La dame lo traía por allá. Pero como David los ha traído hasta aquí. A todos, miren. Pues sí, pero no a todos. A todos, a todos, a todos viajes. Sí, por ahí se acaba de ir. Pero ya van a ver para quién es la sorpresa. Porque ustedes todavía no saben, mi gente. Así es de que, pues, no se vayan a perder el video. Para que vean. Para que vean. ¿A quién vamos a sorprender ahora? Gracias a Dios. Mira, ahí no ha salido ningún video. Miren, por ahorita. Ya van a... Sí. Por acá vamos. Miren. De acá vamos para allá. Por aquí vamos a esperar. Vamos a esperar a Bobby porque los va a pegar un sirvido, sí. Pues, pues, para cuando ya nos vayamos. Ya les decía yo. Ahí estercen, ahí estercen. Vamos a una pausa ahorita. Bueno, mi gente, ya... Ya nos hicieron señas ya que nos vayamos. Ponemosle... Pero vamos a ir... Calladito, mami. Consolo que no se vaya a caer, mami. Consolo, sí. Consolo que no se vaya a caer. Callate, tío. Agárralo bien, David. Agárrelo bien. Sí, porque el currón le dice... Y yo vengo acá. ¿Y a dónde están las misas que pusieron? Bueno, él... Con él. ¿Qué? Michael. Michael, ¿cómo a Kai no le gusta? Shh, calma. Calma, Michael. Vale. ¡Qué, mi amor! ¡Qué, mi amor! ¡Qué! ¡Dártelo, Dios! ¡Mira, a ver! Que salga ya. Bueno, ya va a salir. ¿No han cocido café o? ¿No han cocido café? Ya van a ver para quién es la sorpresa, mi gente. Porque ustedes no saben todavía, pero pues ya van a ver. Sí, pues nosotros con ganas de café, ¿por qué hoy no hemos tomado? ¡Nada! Ahí así, ahí así, ¿por qué? ¿Qué? Ah, se está poniendo guapo. Sorpresa. No, ajá, entonces pues tuvimos que fabricarlo. No, ajá, no, ajá, no, ajá. ¿La piña? La piña. La piña. ¿Usted? La sandía. La sandía. ¿Usted qué cree? ¿Qué cree que le gusta más a papita? La piensa. La piensa. Dígan ligero, sandía. ¿Ustedes acuerdan lo que han dicho? ¿Ajá, sandía? No, pero como no... Que se acuerden lo que han dicho. Ajá, acuérdense. Vale, la sandía. ¡Mmm! La piña. Piña. Yo ya sé qué, pero... La sandía. La sandía. La sandía. ¿Usted cree que es lo que más me gusta? El plátano. La piña. La piña. ¿Qué cree que lo que más me gusta es la fruta? La piña. Sí, yo creo que era la sandía. ¿Por qué estar impaciente? La piña. ¿Qué es, abuelo? No, 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 no. Aquí... Aquí tenían que acertar uno para irnos, ¿no? No, no, no. ¿Quiénes dijeron sandía? Yo. 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 Y yo la sandía. Así es que la sandía le voy a poner una martillita. Allí al corazón. ¡Que lo muera! ¡Que lo muere! Entonces ahora le voy a pedir yo que saque algo de que él sepa que le gusta a Adrielito. Ajá. Y que le dé. Sí. La más hermosa que le dé. ¿Qué será? Saber. La más hermosa. Porque el que dio ya está. Mira, mira. A él le gustan dos cosas. No, hombre, todo esto. A él le gustan dos cosas. No, madre, esto está tomando dos cosas. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá, papá! ¡Ay, papá, papá! ¡Mírelo! ¡Huelta! ¡Qué rico, mi amor! ¿Muérdalo? No, el palito no. ¡Puya, puya! ¡Puya el palito! ¡El palito, puya! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Vaya! El palito quería, miren. ¡Vaya, abuelo! ¡Mírelo! ¡Ahí está! ¡Coma, mi amor! Y ya hemos venido cuidándolo. Cuidándolo. ¿Lo traigan así? ¿Lo traigan? No, con manta. Dos mantas. ¡Ah! ¡Tú no vas listo! ¡Vení ahí! Agárrenle, pues. Vamos a partir. ¡Ajá! ¡Es tu corazón! ¡Va! ¡El corazón! ¡Allí en la fresa! ¡Sáquele que tiene un palito! ¡Ah! 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 ¡El cabal! ¡El corazón! ¡Ah! ¡El cabal! ¡El corazón! ¡Ya la dejaron sin corazón! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá! Bueno, así es de que pues, ahí le trajimos ese, este pequeño detalle. Que como de los otros no le gustan. Sí, no mucho, no. ¡Ajá! Le gustan, pero... Poquito. Poquito. Sí. Pero ya es la buena. Sí, de pura fruta. Por eso le trajimos, le hicimos ese detalle. Que miren, que han participado mucho porque los hipotes fueron a traer las frutas. Sí. Yo sospeché desde un principio. ¡Ajá! Yo sospechaba. Yo como a las tres dije yo, porque hay un cueste, hoy no me agarran dormido. No, no me agarran dormido, creo que yo. Yo soy un cínico y no me agarran dormido. Sí, ella me mandó a mí. ¡Ja! ¡Ván a las cinco! Este... ¡Ma! ¡Ma! ¡Ja! ¡A mí me dejó un mensaje que le han dado! ¡Qué lindo, mi niño! Entonces yo les he oído hablar. ¡Já! Y le preguntaste a las cinco. ¡¿Qué, mi amor?! ¡Ah! ¡Pá! 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 Sandía quiere Partamos el pastel El pastel, el pastel Mira, me voy a agarrar una fresa Le vamos a agarrar otra ¿Qué dice? ¿Qué está buena? ¿Qué dice? ¿Ya no quiere esto? Pero no le vamos a enseñar Qué rica No, hombre, el Sandía quiere Deja, Mateito No, partalo usted, mami Lo voy a poner aquí ¿Qué es mi amor? El Michael, cuando lo vio Agarre pues No está tan roja Pero está bien dulcita Así es de que El Miguel venía Tapando Con las dos sandías Tapando Y Saúlito Traía lo demás Sí necesitamos Sí, había ido a Saúl con Eddy Ah, mira la uva verde Uy, uy, uy Vaya, ven, ¿qué es? Mira Ajá, mira ¿Cómo hacerla, mi amor? Ah, está la uva verde Uy Uy, ya la había agarrado Ah, ahorita están sonando Ah, ahorita están sonando Oye, ahorita los cuetes Oye Estas son Estas son las tardesitas Miren cómo va quedando Miren cómo va quedando Ya, miren Uy, otro, otro, otro No, no, no Ay, bien No, ya no No, mami Bueno, pues así nos vamos a ir despidiendo ya Y pues decirle a mi papi Que ese detallito se lo hicimos Con mucho amor Y con mucho cariño Así es, mi gente Gracias ¿Le gustó, abuelo? Sí Sí, bueno Sí Yo le decía a mi hija ayer Que le daba Que yo le daba Gracias a Dios por un año más Y que lo más especial Que uno Tenga Comidita Lo que sea Sí Gracias a Dios No se imagina Como los otros Con los agotitos Los agotitos de corte El rollito Y se las conmigo Para mí Como los otros Ajá Sí A lavarle ropa A lavarle ropa A su mami Y ella se llevó Echándonos los tortillas Porque mamá Por tarde Se llamó A la de Mateo Porque no Ni andar caminando El dolor en los pies Ajá No se lo esperaba Bueno Y así nos vamos a ir despidiendo Y no se vayan a perder el próximo Porque todavía falta Todavía falta Así que saluditos Mi gente Saluditos Saluditos A lavarle ropa